Te invito a que nos sintonices todos los viernes de 4 a 4.30 de la tarde en su programa radial Bendiciendo a las Naciones. Ven y recibe bendición de parte del Señor. Escúchanos vía Facebook o YouTube en Cristianos Unidos y Comunidad Cristiana. Todos los viernes de 4 a 4.30 de la tarde tienes una cita conmigo en Bendiciendo a las Naciones. Soy tu hermano Luis Caro y te invito a que nos sintonices todos los viernes de 4 a 4.30 de la tarde a través de la señal de Radio Júbilo, la radio en victoria. Radio Júbilo, la radio en gozo. ¡Viva Juan Carlos Seguro! Radio Júbilo, la radio en victoria. ¡Presenta! ¡1, 2, 3, 4! ¡Viva Juan Carlos Seguro! Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en gozo. ¿Estás escuchando? Cristo, luz a las naciones. Conducido por Rubí, la consentida de todos. Santo es el nombre del Señor. Muy buenas tardes a todos los amigos y hermanos que ya nos están sintonizando a través de Radio Júbilo, la radio en victoria. Radio Júbilo, la radio en gozo. Su hermana y amiga Rubí Díaz está aquí para bendecir su vida. Bendito es el nombre del Señor a través de la palabra del Señor. En esta hora pues estamos gracias al Señor porque nos ha permitido llegar para gozarnos también de su presencia. Porque dice su palabra que solamente en su presencia hay plenitud de gozo. En esta preciosa tarde vamos a irnos con un tema musical para así continuar en este su programa. Cristo, luz a las naciones. Andamos un poco por aquí afónica, pero la gloria y la honra es para el Señor y Dios es quien se merece todo, ¿verdad? Y Él es quien se glorifique en esta tarde. Bendito es el nombre del Señor. Así en esta hora pues póngase cómodo por ahí, comparta esta transmisión también y pues disfrutemos lo que Dios ha preparado para nosotros. Bendito es el nombre de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. 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 Te amo más que a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Vamos, dígaselo a él, te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Y me diste el nombre Yo soy tu niño La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña ¿Estás escuchando? Cristo, luz a las naciones Conducido por Rubí La consentida de todos Santo es el nombre del Señor Bueno, pues hemos escuchado esta preciosa alabanza La niña de tus ojos Qué hermoso es cuando hay alguien que te ha dado un nombre a ti y a mí Y este alguien es alguien tan especial El Dios Todopoderoso Que nos ha dicho que nosotros somos como la niña de sus ojos Cuando nosotros vemos esto en su palabra Podemos ver el cuidado que Dios tiene para con nosotros Aunque nosotros a veces hemos pensado que es fatal Lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo Déjeme decirle que Dios es el que te ha dado un nombre a ti y a mí Quizás por cosas de la vida Por lo que has vivido Por lo que has pasado Por lo que ha pasado Alguien te ha cambiado el nombre Porque si antes eras la hermana o el hermano Que asistía a la casa del Señor Que asistía a adorar el nombre de Dios Y hoy por lo que haya pasado en tu vida Te haya cambiado ese nombre Déjame decirte que tú sabes bien El nombre que Dios te ha dado a ti En esta preciosa hora hemos escuchado esta alabanza La niña de tus ojos Pero vamos a ver un verso en la escritura Bendito es el nombre de Cristo Vamos a ver ahí en el libro del profeta Isaías La palabra del Señor dice de la siguiente manera En el capítulo 60 en su verso 1 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Levántate, resplandece por que ha venido tu luz Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti En esta tarde Dios envía esta palabra a tu vida A tu corazón Llega, manda esta palabra a tu vida, a tu ser ¿Por qué? Él sabe que cada día nosotros tenemos necesidad de Él No hay un corazón en la tierra que diga Yo no tengo necesidad de Dios No hay un corazón en la tierra que diga Yo no tengo esa necesidad de Dios Déjame decirle que todos nosotros Tenemos la necesidad de tener a Dios con nosotros Hay una palabra que Dios nos dice en esta tarde Nos dice en el capítulo 60 Dice, levántate, bendito es el nombre del Señor Levántate y resplandece Tal vez en la vida alguien te ha robado O no sé qué te ha robado Aquel resplandor, aquel brillo Aquello que en tu vida, que en tu rostro se reflejaba La armonía en tu hogar En tu esposo, en tu familia, en tu trabajo No sé quién te ha robado ese resplandor Pero déjame decirle que Dios en esta tarde Dice, levántate y resplandece Cuando Dios está dando esta palabra Es porque Él está respaldando nuestras vidas A través de esta palabra Cuando Él nos dice, levántate ¿Por qué? Porque hay veces muchos corazones que están decaídos Hay a veces muchos corazones que están cabo y bajo ahí Que están ahí ahora sí Que están ahora sí sufriendo Pero en esta tarde, déjame decirle que Dios Dios es grande y poderoso Y te dice, levántate y resplandece Dios, cuando llegamos a su presencia Cuando llegamos a sus plantas Él nos, levántate Es el tiempo hoy De levantarte y resplandecer Porque dice el Señor En su palabra Dice, levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Quizás por los problemas Por las necesidades Quizás por lo que estás pasando Tú no puedes ver la luz de Jesús Pero déjame decirle Que ahí está Jesús enviando su luz Dice, levántate y resplandece Porque mi luz ha llegado La luz de Jesús Que quiere que en tu vida Brilles ¿Para qué? Para que puedas ser feliz La presencia de Dios en nuestra vida Nos hace feliz La presencia de Dios en los corazones de nosotros El ser humano Nos hace sentir felices Alegres Contentos Dios es tan poderoso Que a veces nosotros pensamos Que teniendo X cosas Nosotros vamos a ser felices Tal vez teniendo mucho dinero Tal vez teniendo muchos bienes Tal vez teniendo tantas cosas materiales A veces equivocadamente pensamos Que vamos a ser muy felices Déjame decirle que todo aquello es importante Pero más importante Es Dios en nuestra vida Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Dice, y la gloria de Jehová Ha nacido sobre ti Quizás en la vida Ha habido muchas veces Que has dado oído O has puesto cuidado Aquel o aquella Bendito es el nombre del Señor Que te ha dicho Tú eres esto Tú eres el otro A ti no te debe de interesar Lo que el hombre Lo que la mujer dice Sino debe de interesarte Lo que Dios Habla en su palabra Y sabe lo que eres tú Sabe lo que eres tú Sabe lo que tú llevas dentro Sabe quién eres Y a todo lo que estás dispuesto A hacer Yo siempre recuerdo Aquel personaje de la Escritura Aquel muchacho llamado David Cuando iba a ir Samuel a ungir A los hijos de Isaí O a un hijo De los hijos de Isaí De Belén La palabra del Señor dice Que todos pasaron Pero hacía falta uno Dios le había dado una orden A Samuel y le dijo Tú no mires a su parecer No mires lo que está De la otra de tus ojos Porque el hombre Eso es lo que sabe ver Pero Dios Ve, dice Los corazones Dios es el que sabe Ver los corazones, hermanos Y vemos en la palabra del Señor Que aquí este joven Llamado David Ese hombre Ese muchacho Se encontraba ¿Por qué? Porque Dios estaba Mirando el corazón De este hombre Llamado David Dios en esta tarde Él ve tu corazón Él ve quién eres tú Él ve Hay veces nosotros en la vida Hay mucha gente también Que no puede ser feliz Porque se la vive pensando De qué piensa el vecino De qué piensa El que vive a tu lado De qué piensa aún El hermano que está en la iglesia ¿Qué es lo que piensa de ti? No vivas poniendo oído A lo que creen Y piensan de ti Sino que Ve Y reconoce Y dile a Dios Señor Yo he olvidado Lo que yo soy Para ti Nosotros somos Algo hermoso Para el Señor Nosotros somos Algo precioso Para Dios Aun cuando el ser humano Te desprecia Aun cuando el ser humano Nos pone Quizás hasta un apodo Dios Ha dicho Mío Eres tú Yo te he cuidado Dice Dios Como la niña de mis ojos La pregunta en esta tarde Es ¿Cómo cuidamos La niña de nuestros ojos? Si nosotros A veces Nos sentimos Una basura Nos sentimos Algo En nuestra vista Tratamos por Limpiarla Porque la cuidamos Porque es con la que miramos Es con la que vemos Es con la que podemos Divisar muchas cosas ¿Cuánto más Dios? El único Que dice este canto Que escuchamos Dice Me viste a mí Cuando nadie Me vio Cuando nadie Pone los ojos en ti Cuando nadie Se fija ¿Qué estás pasando? Cuando nadie Se fija ¿Cómo estás viviendo? Cuando nadie Se fija ¿Qué es lo que estás haciendo? Ni lo que estás sufriendo Dios Si se está